Hemos conseguido que a este pleno de noviembre vaya una modificación muy importante de la ordenanza de prestaciones sociales que tiene que ver con las ayudas económicas de emergencia. Unas ayudas económicas que sirven para ayudar a las familias más vulnerables en ayudas relacionadas con la vivienda, para prevenir desahucios, con material médico, material higiénico o de alimentación, por ejemplo. Hasta ahora tenían un tope de un máximo de 3.500 euros al año y con esta modificación que hemos acordado entre Más Madrid Ganar Móstoles y el Gobierno Municipal permitirá elevar el tope de estas ayudas a 6.000 euros al año o 500 euros al mes en caso de ser fraccionadas en el tiempo. Estamos muy orgullosos de aumentar la protección social y de con medidas como esta conseguir ser útiles a quien más lo necesita.